vale en el 1 que bueno vamos a posicionarnos y si tengo la tengo la voz vale vamos a posicionarnos aquí y vamos a llamar a Meryl, que sería este número a Meryl, no, pero ya vamos ¿Quién es usted? Realmente me impresionó la manera en que logró escaparse de ahí ¿El que estaba en presión? Es usted Meryl, la sobrina del coronel, ¿no? No, no es él, ¿quién es usted realmente? Yo soy el idiota que su tío ha enviado sin ayuda a este maldito lugar de mierda ¿Ha venido usted solo? ¿Quién se cree que es? ¿Una especie de superhombre? No quiero sermones, es usted igual que su tío, ¿sabe? ¿Cómo es que conoce a mi tío? Es una larga historia ¿Cómo se llama? Mi nombre no importa ¿Es usted Snake? ¿Es usted Solid Snake? Sí, así es como me llaman algunos ¡El legendario Solid Snake! ¿Usted? Siento lo de antes, no estaba segura de que fuera uno de los buenos Yo sabía que usted sí ¿Cómo? Son sus ojos ¿Mis ojos? No son ojos de soldado Son ojos de novata, ¿no? No, son unos ojos preciosos Unos ojos compasivos Justo lo que esperaba del legendario Solid Snake No estará intentando seducirme, ¿verdad? No se preocupe No soy exactamente lo que usted se imagina La realidad no iguala a la leyenda Lo siento No creo lo que dice Dígame, ¿por qué se sorprendió tanto al verme la cara? Porque es usted exacto a él ¿Se refiere al líder terrorista, al Liquid Snake? Sí, ¿le conoce? No serán ustedes hermanos, ¿no? Yo no tengo familia ¿Y qué hacemos entonces? ¿Quién sabe? ¿Por qué no le pregunta a él? Pero primero quiero cierta información Usted participó en estas maniobras desde el principio ¿Qué pasó exactamente aquí? Lo siento Me capturaron junto al presidente Baker Justo después del ataque terrorista Entiendo ¿Pero qué es este lugar? No creo que sea solo una instalación de desactivación nuclear Oh cielos Siempre lo mismo Nadie le ha explicado nada, ¿verdad? Bueno, verá En este lugar realmente no se desactivan armas nucleares Esta base es propiedad Y está dirigida por una corporación falsa de Armstead ¿Esta es una base civil? Eso es Para el desarrollo de Metal Gear El coronel Foxhound y las fuerzas especiales nueva generación Acudieron aquí para la prueba de lanzamiento de una cabeza nuclear falsa ¿Por qué Foxhound? Por ser un grupo de operaciones especiales Habituado a misiones secretas Pensaron que podían ayudar a mantener el secreto Lo hemos debido lanzar cabezas nucleares antes ¿Por qué justo ahora? Oí decir que era porque esto iba a ser la prueba final Antes de aprobar formalmente el programa Metal Gear Eso es lo que oí Esto huele muy mal ¿Qué cree que quieren los terroristas? Verá, no estoy segura Me capturaron con el presidente Baker Justo después de estallar la revuelta Ya veo Y fue cuando le dio las llaves para anular el código detonador, ¿no? Exactamente Es increíble que haya sido capaz de ocultárselas a los guardas Verá, las mujeres tenemos más escondites que ustedes En fin, vio a Baker, ¿no? ¿Cómo le va? Ha muerto ¿Qué? El corazón Igual que el jefe de ARPA ¿El jefe murió también de un ataque al corazón? Sí ¿Estaba alguno de ellos enfermo o les pasaba algo? No No que yo supiese Bueno, yo no creo en coincidencias Algo extraño está ocurriendo Eso parece Pero no tengo ni idea de qué Yo tampoco Aún ¿Conoce a la persona que diseñó Metal Gear? ¿Al Dr. Emmerich, dice? Sí ¿Sigue con vida? Seguramente Debe de estar en el laboratorio de investigación En el sótano del segundo piso del almacén de cabezas nucleares al norte ¿El sótano del segundo piso? Sí Ahí está el laboratorio Creo que le están obligando a trabajar en el programa de lanzamiento nuclear O sea que le necesitan vivo hasta que acabe su labor Entonces, mejor que hagamos algo antes de que acabe Tiene razón Si no podemos anular el código detonador a tiempo Tengo que preguntarle cómo destruir Metal Gear ¿Planea enfrentarse a esa cosa usted solo, Snake? No sería la primera vez ¿Cuál es la mejor ruta para entrar en el edificio donde tienen preso al doctor? Hay una puerta de carga en el primer piso de este edificio que conduce al norte ¿Qué nivel de seguridad tiene esa puerta? Cinco Pero tranquilo, tengo una tarjeta nivel 5 Bien, tengo que ir a salvar al doctor Usted vaya... Yo voy con usted Ni hablar, está demasiado verde Quiero que vaya a esconderse No estoy verde Oh, sí, lo está Si duda tan solo un segundo delante del enemigo todo habrá acabado La buena suerte no dura siempre No sé qué diablos ocurrió No pude apretar el gatillo inmediatamente Nunca tuve problemas en las maniobras Pero cuando pensé en las balas atravesando los cuerpos de esos soldados Dudé Disparar sobre dianas y disparar sobre gente viva que respira No es lo mismo Desde que era una niña Siempre soñé con llegar a ser un soldado Todos los días de mi vida Me he preparado mental y físicamente Para el día en que viese realmente acción Y ahora... ¿Y ahora qué? ¿Quiere abandonar? No puedo No puedo permitirme abandonar Mire, Meryl Todo el mundo siente nausea la primera vez que mata Desgraciadamente Cuantas más veces se mata más fácil resulta hacerlo En la guerra Se liberan las peores emociones del ser humano Los peores rasgos Es fácil olvidar que es pecado En el fragor de la batalla Esto no es una guerra Es una acción terrorista Todo esto le ha puesto algo nerviosa La adrenalina en su corriente sanguínea empieza a disminuir Creo que debería calmarse En la academia lo aprendí todo sobre el combate Ya hablaremos de eso Por ahora Piense únicamente en mantenerse viva Si salgo de aquí con vida Pensaré en todas esas cosas Muy bien Ahora se lo diré de otro modo No me toque las narices Es usted un bastardo Tal y como dijo mi tío Se lo dije Mi auténtico yo no hace honor a la leyenda Parece ser que tenía razón Ok Snake Seré una buena chica Nos reuniremos cuando tenga al doctor Y entonces nos encargaremos de anular el código detonador Bien, escuche, conozco el área mejor que usted Ya me ve si tiene alguna duda Tenga cuidado eh Cuando abra la puerta de carga Contactaré con usted Vale Nos abrió la puerta nivel 5 Nosotros nos vamos tranquilamente con nuestra caja T67 Apururururururururú Apurururururururur2020 Eh, me abre? No? Necesito quitar nuestra, no? ¡Abre! ¡Abre! ¡No cabezado nada! ¡Abre! 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 ¡Aquí no! ¿Ves acá? ¡Abre! 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 ¡Vale! ¡Le llamamos otra vez! ¡Abre! ¡Abre! ¡Snake! ¡No sea tan impaciente! ¡Tranquilo! ¡Necesito algo más de tiempo para abrir la compuerta de carga! ¡Me llamaré cuando abra la compuerta! ¡Tenga paciencia! ¡Joder! ¡Me cago en todo! ¡Vale! ¡Lo esperaremos aquí! Ustedes van a ver un corte Yo voy a ver una caja Entra la cajita ¡Abre! 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 ¡Por fin! A ver que dice Snake, le he abierto la puerta de carga Gracias, ¿dónde está usted? ¿Dónde puedo verle? No se mueva demasiado Tranquilo, voy disfrazada con este uniforme enemigo ¿Ojo? No lo estará mucho si sigue con esos andares ¿Qué me está diciendo? No... La puerta de carga es como una cámara estanca Está equipada con sensores infrarrojos Cuidado, si detecta un intruso expulsa gas Gas Bien, nos veremos en el almacén de cabezas nucleares Espere, antes dijo que iba a ser una buena chica Cambié de opinión No se descuide O las cosas podrían ponerse muy feas Lo siento Pero solo así descubriré si estoy hecha para ser un verdadero soldado o no Tengo que ponerme a prueba Esos tipos son profesionales Para conseguir que la maten Nos veremos Nos veremos Ostia, vale Ya abro aquí Pero necesito El... 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 El escáner de ese infrarrojo Vale Aquí tengo un problema, ¿no? Justamente aquí ¿Qué pasa? Cuidado, Snake Cuidado, Snake La esclusa de aire tiene sensores infrarrojos Seguramente no puede verlos a simple vista Pero desde ese muro salen rayos infrarrojos Si toca uno de ellos Las puertas se cerrarán herméticamente Y el lugar se llenará de gas venenoso Snake tiene que hallar una manera de pasar sin activar esos sensores No te preocupes, cariño Para algo sirven los... No, 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 no Era mentira No, 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 no ¿Qué hago entonces? Cuidado, Snake La esclusa de aire... Que sí No te preocupes, cariño Tengo... Pit... Pitillos ¿Dónde están? Tengo pitillos Conta mi cigarro Conta... Cigarro... Mi cigarro Mi cigarro What the fuck... Mi cigarro? Ah, coño, sí Vale Vale, que yo no No, esto sí viene Ahí viene para abajo Entonces va para arriba Y paso Aquí, ¿no? El siguiente Ahí viene para abajo Ah, que van de arriba para abajo Vale Entendí Casi me cago en todo Ya, ¿no? Ah, necesito la... Casualmente he tenido una nivel 2000 Me cago en este link ¿Y ahora qué? ¿Qué viene? Vale, no viene nada Buenas ¿Cómo? En esa zona hay minas Claymore Usa un detector de minas ¿Qué hay minas Claymore? ¿Quién eres? Llámame Garganta Profunda ¡Hostia! ¿Garganta Profunda? ¿El tipo del escándalo Watergate? Olvídate de eso ahora No usas transmisión a ráfagas ¿Estás por aquí cerca? Mira, hay un tanque delante de tu posición Preparándote una emboscada ¿Pero quién eres tú? Un admirador tuyo Garganta Profunda ¿No será aquel Que hizo su video En un lugar donde no puedo ir? Sino este ¿Dónde está el detector? Aquí me voy a hinchar a minas ¿Hay otra? Aquí básicamente Es el lugar donde me puedo hinchar a minas Claymore ¿No? ¿Vale? Ya que las minas Claymore son Invisibles Ante los humanos No hay pedo, no hay pedo Yo los puedo desarmar ¡Oh! Ración Primera ración no tenía nada Qué bueno Hostia Vale, ¿y aquí qué? Este es territorio de Raven Este es territorio de Raven Alaska no es sitio para serpientes Y no le dejaré pasar Envíele un mensaje Envíele un mensaje Muy bien, tu sitio es el suelo Debes arrastrarte por el suelo como la serpiente que eres ¡Vamos, luchemos! ¡Luchemos! Pero... Lo vamos a dejar aquí señores Y... Voy a dar gracias a Niño Gamer por pasarme el codec El número de Meli Que no lo agradecí al principio Pero... Gracias... Gracias Niño Gamer por pasarme el codec Y... Pues nada... Vamos a dejar la pelea para otro video Porque... Ya se me hizo muy largo este Así que pues... Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente... Gameplay ¡Chau chau! Hey! No mamen... Un 75% de los que ven mi contenido no está suscrito al canal Si tienes huevos dale al botón rojo Y si tienes muchos huevos, activa todas las notificaciones y comparte esta madre Muchas gracias Pobre Carlitos... Lo han de ver violado horriblemente Y ustedes saben como son los negros Con una poronga de este tamaño Pobre de Carlitos Gracias por ver el video